Yo ya, yo ya, yo ya soy reglamentaria, dice, ajaja, pero no para ti, sino para el hecho a mano. Que el ánimo a que ya se casó, se me hubiera conocido, mmm, mmm, pero no eres casado tú, no, 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 ¿verdad? Oh, ya, eh, he casado con todas, ajaja, es el milán, con la novia de Nero. Que le mandes un beso. Dice, bueno, saluda a la ninchihuevote, ajaja.